Bueno, buenas tardes a todos, que lindo que es ver a tanta gente, creo que esto acá en el país lo genera más que Barcelona, así que este lleno total que está teniendo hoy la sala de prensa, ojalá que se extienda el domingo con mucha gente en nuestro estadio, estoy viendo esa gigantografía y la verdad que es hermoso poder verlo de esa manera, le pedimos a nuestro cinto que nos alienta siempre, fin de semana a fin de semana, esté como esté el equipo, salga como salga, que nos apoye una vez más este fin de semana, que los necesitamos mucho, que con la diligencia nueva, el cuerpo técnico y el grupo de jugadores tenemos mucha ilusión de sacar de este mal momento al club, que está apareciendo en todos los aspectos y creo que para eso necesitamos de la parte más importante de Barcelona, que es justamente el hincha, así que seguramente nos lo van a apoyar y también extender nuestra responsabilidad hacia ellos de poder hacer un gran partido, de ganar y de que todo mejore en todo sentido. Así que una vez más, a ellos que llenen el estadio y poder disfrutar de un triunfo.